Mr. Carlos de Negri from Peru Carlos de Negri En el piano, Mateo Aufer Científico loco Científico loco Silmar, California Fronchile Ongongoz Cristian Moraga X cattle Conferry Hermano chileno Santiago, por Santiago Quítanla para estar ¿Ahí luego? ¿Tiene el cajón? Fron Perú César Chávez Fron de cajón Atención ¡Gracias! ¡Cesia Chávez! ¡Chichado, chichado! ¡Viva el Perú! ¡Directa, viva el Perú! ¡Con la copa! ¡Con Perú tú! ¡Anda Rosano! ¡Chemí! ¡Con Perú tú! ¡Chemí! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Plata, pues아! ¡Que arrasalo! ¡Jug... Miren, miren, miren Miren, 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 miren Miren, 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 m Vino Bamboa, que veloz en la cajita. Vino Bamboa, que veloz en la cajita. Vino Bamboa, que veloz en la cajita. Vino Bamboa.